Hola, APG te invita a ver en vivo en directo a nuestra tan esperada ceremonia de grabación. Sí, y estamos muy contentos porque desde el lugar donde te encuentres, desde tu móvil, laptop, tablet o cualquier dispositivo, podrás vernos a nivel mundial. Solo tienes que seguirnos por Facebook y darle click a nuestra transmisión en vivo. Somos la promoción 2017 de Ingeniería Alimentaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal y queremos que tú también seas parte de nuestro éxito. Ingeniería Alimentaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal